Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua Estos se acercaron a Felipe de Bethsaida de Galilea y le dijeron Señor queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús Jesús les respondió ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto El que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor El que quiera servirme será honrado por mi Padre Mi alma ahora está turbada y que diré Padre líbrame de esta hora Si para eso he llegado a esta hora Padre glorifica tu nombre Entonces oyó una voz del cielo ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar La multitud que estaba presente oyó estas palabras pensaba que era un trueno Otros decían le ha hablado un ángel Jesús respondió esta voz no se oyó por mí sino por ustedes Ahora ha llegado el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos ya en esta quinta semana Y ya la última verdad de nuestro camino Cuál es mal Después ya entramos en la semana santa Los últimos días Los tres días lunes santo Martes y miércoles santo Que ya nos preparan para el de la unción El de la traición y el de la preparación Ya a ese trido pascual tan importante en nuestra vida Donde tiene que haber una verdadera resurrección Y un verdadero cambio Y aquí entonces hoy Lo esencial y lo fundamental Queridos amigos Si le vamos a poner un título Verá a este quinto domingo Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre Va a ser glorificado El Hijo del Hombre va a ser glorificado Y estas lecturas en este domingo En donde Jesús aclara sobre todo el sentido De su misión Tenemos que entender cuál es la misión Porque siempre estuvimos insistiendo mucho En estas semanas Cuatro semanas del miércoles de ceniza Lleva Recuérdate que eres polvo Al polvo vas a devolver Ñeñe convertí Ñeñe jendú que venían de llárañe Pea la sepotá 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 Preocupación por el hermano Preocupación por el que te rodea Cambio verdadero Mentalidad nueva Metanoía Pea la sepotá Pea la sepotá Pea la sepotá Durante estas cuatro semanas Y ahora comenzamos la quinta Y aquí cuando nos dice Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre va a ser glorificado Nos está diciendo Cuál es el sentido de esta misión Dar la vida Dar la vida Para que todos tengan vida Dar la vida Jesús Que se va a entregar Esta quinta semana Como le estoy diciendo Vamos a centrarnos En el derramar la sangre La sangre donada Ñandego lleva Y hasta la última gotita De nuestra sangre Ya es Aopeaco dice Ñandego lleva Ñandego en baite Es generosidad Es entrega Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su propio Hijo Justamente por nuestra salvación Por nuestra liberación Es la bondad de Dios Y esto Si nosotros somos los alter Christi Hoy Ñandego y en aopea Quiere decir que también nosotros estamos llamados Ha llegado también nuestra hora Quinta semana Ñandego y en aopea Porque nos fuimos preparando Durante cuatro semanas Y ahora En esta quinta semana Estamos llegando a lo esencial Y lo fundamental En donde se tiene que ver el cambio Se tiene que ver Esta gran alegría Que nosotros ¿Verdad? Como comunidad Damos Donamos Y generamos Al mismo tiempo ¿Verdad? Y entonces Su crucifixión No será Ciertamente Queridos amigos Un motivo De derrota O de desánimo En algunos pasajes Nosotros encontramos ¿Verdad? Lucas capítulo Ya y al final 24 versículo 3 En adelante ¿Verdad? Cuando los discípulos De Maús Después de la muerte De Jesús Se quedan ahí Desanimados Van caminando Ya zapas Lleguen y andero Y ya bueno Sin embargo Hoy el Señor Nos está llamando Y nos está diciendo No Este es nada más La cruz El signo De un Dios Vencedor Para nosotros El trono Del Señor Es la cruz Para nosotros El signo Evidente De que el alcance De su obra Es el mundo Entero Son todos Los hombres Es la humanidad Caída Que ahora Es resucitada Es tomada De nuevo Y entonces En este domingo Con todas estas lecturas Queridos amigos Se nos está Poniendo Aquí al tapete El evangelista Siempre nos habla De Las ovejas Perdidas Las ovejas Que tienen que volver Al redil Es la muerte Es la entrega La sangre Derramada Por todos Y por nuestra humanidad Tengo otras ovejas Que no son De este corral A las que también Debo conducir Y todo esto Entonces Siempre ha representado Queridos amigos Para nosotros Para todos nosotros La misma gentilidad Las personas Que están fuera Entonces Como dice el Papa Francisco Esto es lo que nos va A mover también A nosotros Hacia una iglesia En salida Esto es lo que A nosotros Nos va a mover Durante este tiempo De cuaresma Aún Mirando Abriéndonos Como iglesia Abriéndonos Como familia A tantos hermanos Que seguramente Atención Lo que le voy a decir Hay muchos A pesar De que ya hemos hecho Cuatro semanas Todavía estamos Entonces Tenemos que pensar Y decir Porque En el sentido espiritual Como vida espiritual Porque la vida de Dios Que se nos está ofreciendo Que se nos está dando Es justamente Es una vida de empeño De entrega De lucha Y por eso Tanto en estas lecturas Que escuchamos Tanto de Jeremías ¿Verdad? Entonces En que nos habla De esa nueva alianza Tanto de esa segunda Lectura también Cristo Que dirige Sus súplicas Terrenas El grito El llanto ¿Verdad? Todo esto significa Empeño y lucha Queridos amigos Así que En este domingo Que estamos ya comenzando Y con esta Comenzamos la cuarta semana Vamos a procurar Luchar Vamos a procurar Apuntar Sobre todo A esa entrega Como hace Cristo Que totalmente Subida Al servicio De la salvación De la humanidad De la salvación De cada uno De nosotros Que así sea Que así sea